Hola que tal amigos revolucionos, yo soy Dash, y el día de hoy, salió un nuevo item en este juego, Walmart Discover, entramos, vale chicos, una vez dentro, le damos en este botón, luego le damos aquí, y como ves, aquí está el item y su misión, su misión es terminar 5 carreras en un minijuego, así que bueno, vamos allá. Y bueno, jugaremos la dificultad fácil, seleccionamos un auto y empezamos, para movernos, mantendremos presionado el click, y para detenernos, simplemente lo soltaremos, vale, juguemos. Gracias por ver el video. Y perfecto, terminamos la ronda, vale, muy bien, y como ves, ya hemos avanzado en el progreso, así que chicos, seguiré jugando, y adelantaré el video. Vale chicos, estamos de vuelta, y ya tenemos todo, así que bueno, reclamaremos el item, reclamamos, oh, vale chicos, en estos momentos, el item se encuentra bug, sin embargo, la misión está hecha, así que simplemente tendrán que esperar hasta que lo arreglen, así que chicos, ya saben, sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo, y nos vemos, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!